Hola, buenas tardes aquí en América, buenas noches en Europa. ¿Dónde se encuentra usted, don Álvaro? Pues ahora estoy en República Dominicana, que estoy aquí dando unas conferencias sobre nuestra expedición marítima alrededor del mundo, esperando a poder reiniciarla desde Florida, donde me quedé en marzo de 2020, en octubre, en 12 de octubre. Lo recuerdo. ¿Y para cuándo se retomará esa expedición? El día 12 de octubre, si Dios quiere, desde Florida, el día de la hispanidad. Bueno, pues estaremos muy pendientes de esa nueva etapa tras la pandemia. ¿Qué opinión le merece, qué valoración hace de estas elecciones que hemos tenido en la Comunidad de Madrid? Bueno, la gran participación ha sido muy claro, porque las personas con sentido común pues han empezado a votar y entonces han echado a lo que significa la perdición, lo que significa romper la concordia, romper las ideas, romperlo todo, que es lo que está haciendo esta izquierda criminal, no tiene otro nombre, desde el Partido Socialista, todo lo demás. Y el pueblo de Madrid ha elegido libertad, ha elegido conciencia, moral, en fin, familia, ha elegido trabajar, negocios, libertad, en una palabra. Que no nos digan todo el día lo que tenemos que hacer. ¿Qué le parece que Pedro Sánchez sea incapaz de asumir sus propias responsabilidades, de reconocer que el culpable de la debacle del PSOE es él, y ahora esté buscando cabezas de turco, quiera fumigar a otros, hacer purgas y hasta expulsar a históricos del partido, culpándoles de la derrota del PSOE? Bueno, este hombre es un verdadero y auténtico dictador, es un impostor, es un verdadero estafador profesional, alguien que no ha hecho nada bueno en su triste vida, y es un tío que asumió el poder, como sabemos todos muy bien, también haciendo trampa, trampa a España, trampa a su partido, trampa a la palabra dada, trampa a sus electores, sobre todo. Y el culpable, efectivamente, como usted bien dice, es él. Él engañó a sus electores y a sus propios electores. La primera ocasión que han tenido de hablar con él a través de las urnas, le han castigado. Le han castigado, vamos, le han dicho que es un desastre, que es un tiparraco innombrable. No hay palabras en el vocabulario español, sin ningún otro idioma, para calificar a este individuo abyecto, el tal Sánchez. Es la EZ, la EZ de Europa, la EZ de la política, la EZ de la sociedad, y es un tiparraco que nos está llevando a la ruina, y el problema que tenemos es que hasta que no podamos todos los españoles volver a votar, queda mucho tiempo, pues va a seguir dinamitando, destrozando, arrasando nuestra convivencia y nuestra libertad, y sobre todo la unidad de nuestra patria. ¿Y qué le parece la derrota de Podemos y la huida de la política de Pablo Iglesias? Es un poco lo mismo, es mucho más peligroso el tal Sánchez que el individuo este comunista Iglesias. Creo que va a ser más peligroso ahora desde la plataforma mediática mafiosa del tal Roures, que es otro individuo que para qué te cuento, y va a hacer más daño al español, a los españoles, a algunas personas. Al final la mayoría somos buenas personas, a través de la manipulación constante de los medios de comunicación, la manipulación de las ideas, la manipulación de la historia, la manipulación de la verdad, que es para lo único que sirve este individuo, el tal Iglesias, y toda la panda esta de gentuza abyecta, que han logrado gobernar precisamente a través de los medios de comunicación, que son los que les ha dado la antena, la palabra, que han permitido que su mentira, su falacia, su manipulación llegara a todos lados durante muchos años, y por eso, insisto, las buenas personas que a lo mejor piensan algo menos o tienen menos conocimiento de lo que significa la verdad, y lo que significa esta gentuza que se va a aprovechar de ellos tarde o temprano, siempre, pues les han votado. Les han votado y ahora va a conseguir, a través de los medios de comunicación, que sus marcas paralelas, sus herederos, todos chavistas, todos comunistas, todos aprovechados, todos gentuza, que no ha hecho nada, la OCO nunca luto, no saben hacer, pues sigan cosechando votos como, por desgracia, han cosechado en Madrid demasiados, a mi juicio, demasiados apoyos electorales con respecto a lo que representan. Pero bueno, vamos a tener que dar la batalla precisamente ahí, en los medios de comunicación, por eso su labor es clara, la de ustedes. Y un detalle más, ¿qué le parece el hundimiento y desaparición de Ciudadanos? Lógico, es un hundimiento y una desaparición esperada y añorada, la verdad, si le digo lo que yo siento, porque han utilizado otra vez a las buenas personas que les dieron la capacidad de gobernar con honradez para alcanzar los acuerdos que los votantes de Ciudadanos esperaban, nunca desde luego con Bildu o con los comunistas, que es lo que significa pactar con el PSOE hoy día y han traicionado también a sus electores, han desaparecido, ganaron en Cataluña las elecciones anteriores, desapareció su líder en un acto de cobardía absoluto, en fin, conocemos bien la historia y el electorado, pues oye, se puede equivocar muchas veces, pero no todas las veces. Efectivamente, el electorado les ha castigado y les ha puesto en su sitio, que es en la papelera de la historia. Don Álvaro de Marichalar, muchísimas gracias por acompañarnos desde Santo Domingo en Los Intocables. A ustedes, muchísimas gracias y ánimo porque la batalla queda la de los medios de comunicación, como les digo. Muchas gracias. Ahí seguimos. Un saludo, muy buenas noches. Don César. Sí, bueno, es que estas elecciones...